Las medidas que se tomaron ayer no sorprendieron, pero sí dejaron un sabor amargo en casi todos, en la gente común, en cualquiera de nosotros, porque todo va a ser más caro, en las entidades empresarias que alertaron del impacto negativo que van a tener estas medidas, en las entidades agrarias, el impacto que va a tener esto en los insumos para la cría de ganado, en fin, no dejó conforme a nadie. Vamos a ver qué opina al respecto un economista que sigue muy de cerca todos estos temas, está con nosotros Matías Wilson, que es el economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, como ustedes saben, una entidad líder dentro de la economía argentina y que su opinión se basa en general en los datos que toman de todos sus asociados, sus afiliados, que es toda la industria de comercio y servicios de nuestro país. ¿Qué tal Matías? Un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa, soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás Laura? El gusto es mío. Bien, bien, me extendí un poquito en la presentación, discúlpame porque el que tiene que hablar sos vos. No, por eso mejor, mejor. Así hablo menos. ¿Cuál es tu opinión respecto de las medidas que, bueno, nos enteramos el domingo a la noche, crees que pueden servir para contener la situación, para resolver el problema de déficit fiscal, de falta de defensa, de inflación alta? Mira, vos recién decías que no sorprendieron las medidas, pero te diría que en parte sí sorprendieron porque son muy heterogéneas, es un poco un parche a lo que ya veníamos viendo o previendo por el shock negativo que tuvo la sequía en toda la macroeconomía. Pero esto nosotros lo veníamos viendo ya desde finales del año pasado. O sea, finales del año pasado ya sabíamos que iba a haber una sequía, no sabíamos que iba a tener esta magnitud, pero empezamos a ver que iba a haber un faltante de dólares importante. Mirá, los cálculos arrancaban con 15.000 millones de dólares, ahora estamos alrededor de 22.000, 21.000, 22.000 millones de dólares menos, que es más o menos un cuarto de lo que Argentina exportó el año pasado. Entonces vos no tenías una macro que venía en un estadio saludable, digamos, porque ya habías tenido aceleración inflacionaria, un montón de distorsiones que se calmaron con la entrada de masa en el Ministerio de Economía, pero después siguieron, porque la propia política pública empezó a empujar a eso, a la macro, y en el medio te agarra el shock negativo de la sequía. Entonces la economía se ve con un faltante de dólares, que los dólares básicamente son para poder importar. Y vos pensás que Argentina alrededor del 90%, un poquito menos del 90% son bienes que entran en el circuito productivo. Claro, en el proceso productivo. Claro, entonces vos tenés bienes de capital, piezas de accesorios, insumos, bienes intermedios, que los necesitas para poder producir. Entonces si a vos te faltan dólares, tenés dos opciones como gobierno. O lo financiás de alguna manera, o asumís la restricción por cantidad. Bueno, financiar, salvo el fondo, no te presta nadie. Y eso está por verse. Claro, que ese es otro de los problemas. Si vos mirás, Argentina tuvo una reestructuración gigante hace dos años, y los títulos públicos o el riesgo país, que es lo que tendría que pagar Argentina por sobre los bonos del tesoro que están considerados libres de riesgo, en niveles históricamente altos. O sea, lo que hace es imposibilitar que Argentina pueda acceder al mercado de capitales internacional. Entonces tenés el fondo por un lado, que te refinancia una deuda que ya está refinanciada. Tenés algo del swap de China, que también eso es una forma de préstamo. Y si lo mirás con un poquito de detalle, las reservas negativas, que hoy estamos en reservas negativas, es una forma de financiarse con ahorro interno, es decir, con el ahorro de los depositantes en dólares, básicamente. Pero no tenés muchas opciones más. Entonces, lo que está haciendo Argentina es un poco de las dos cosas, y asumiendo la caída de las importaciones con algo de recesión. Vas a tener este año, fíjate, salieron los datos, una previsión del Fondo Monetario que lo corrigió a dos y medio. Los datos del REM, que es el Reglamento de Expectativas del Mercado del Banco Central, están en el 3% de caída para este año. O sea, es una recesión importante y la tenés que asumir. Dentro de la política. Entonces, lo que hace este cuerpo de medidas es más o menos una evaluación encubierta, porque a vos lo que te están faltando son divisas. Y cuando tenés más oferta que demanda, lo que te sube es el precio. Y si no querés asumir que sube el precio, ajustás la cantidad, que eso fue todo el cepo. Todo el cepo lo que apunta es a restringir la cantidad de dólares que demandan los agentes económicos. Entonces, cuando eso no te está funcionando y estás en el medio de un acuerdo con el fondo, con una brecha de arriba del 100%, tenés que tomar otro tipo de medidas. Y todas las medidas que tomes, salvo la que sea financiamiento, tiene algún impacto en la actividad económica. Y este paquete de medidas va a tener algún impacto en la actividad económica, porque encarece las importaciones, básicamente. Que, en definitiva, es más o menos el mismo efecto que tendría una evaluación. Vos encarecés las importaciones y por la ley de oferta y demanda, cuando es más caro un producto, tenés menor demanda. Entonces, vas a tener menor demanda y alguna traslación a precios. Entonces, de vuelta, el resultado final es algo de actividad menos de la que esperabas. Ahora bien, analizando las medidas tomadas, son medidas de largo alcance, de largo aliento, que pueden ir sacando a la economía argentina en esta situación tremenda de incertidumbre y postración que está atravesando, o son medidas para ir tirando, para llegar a las PASO, con suerte, a las elecciones de octubre. ¿Cómo lo ves? ¿Son estructurales o son coyunturales? Es que yo, de largo aliento, no estoy viendo nada, honestamente. Y no tenés mucho espacio político para tener un programa económico que te permita tener algo estructural en Argentina. Argentina no crece desde 2011, entonces ya vas teniendo un problema estructural importante. Estás con una inflación arriba del 100%, que estructuralmente decís, bueno, es una inflación que pasa a tu numbral, que va a generar problemas de crecimiento a mediano y a largo plazo. Y además, con tantas complicaciones reglamentarias, regulatorias, yo creo que es difícil pensar en el mediano y a largo plazo, que estas sean medidas que tiendan a perdurar. Vos mirás las economías que funcionan bien en el mundo y ninguna tiene esta cantidad de reglas. Son más simples, son más sencillas, expeditivas. Ahora bien, la pregunta es, si el ministro de Economía pretende ser el próximo presidente, ¿no se está disparando en los pies con estas medidas? Es decir, ¿va a generar más inflación, más recesión? ¿Por qué voy a votar a un candidato que está generando esta situación adversa para todos? Es decir, ¿no le convendría justamente encarar una reestructuración importante, sistemática, para salir del pozo? Es decir, ¿no tirar un salvavidas, sino enseñar a nadar? Lo que pasa es que yo creo que está eligiendo entre los males menores. Yo creo que el ministro también sabe que este año es particularmente malo por estas cuestiones que te decía antes. Electorales, sí. Por lo electoral y por, claro, básicamente por el shock de la sequía que esperamos que el año que viene no se repita. Sería muy estadísticamente improbable que eso se repita. Claro, pero todo esto es previsible, Matías. La sequía no se descargó de un día para el otro. Se veía venir, había alertas, estábamos con... Claro, claro, está clarísimo esto. Y acá hubo una improvisación total que no se tuvo en cuenta estas circunstancias, se la minimizó. Lo que pasa es que creo que hay un problema de puertas adentro de la propia coalición gobernante que hay mucha heterogeneidad en... En los criterios, sí. En los criterios, exactamente, y en las cajas de herramientas. Entonces, me parece que las cajas de herramientas son muy distintas. Adentro de la coalición no hay heterogeneidad y no hay mucho consenso en qué herramientas usar frente a un problema que es el mismo para todos los puntos de vista. Porque el problema es el mismo y la realidad es una. Entonces, me parece que ese es el problema y hay cierta limitación. Y bueno, el gobierno está eligiendo el mal menor, como te decía. O sea, también el que menos impacto electoral tenga. Porque está bien lo que planteas vos. Porque por ahí, en el corto plazo, decís, bueno, devaluar es una mala palabra, pero no te quedan muchas alternativas. Entonces, ¿qué haces? Lo pintás y, bueno, tenés que vender el departamento. Decís, bueno, tapa un poquito la humedad, la pinto y le saque a qué viene. Y si no lo vendés el departamento, ¿te quedás vos adentro? ¿Qué haces con eso? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo no sé si hay un... Creería que no, porque si no, lo sacás. O sea, decís, lo mejor que podés hacer es tener un plan, un plan sólido, y que digas, bueno, vamos a hacer esto. No sé si hay un plan detrás. ¿Y cómo impacta... ¿Cómo prevén ustedes en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios que esto va a impactar en el sector de ustedes? Porque más inflación con esta recesión, el comercio va a vender muchísimo menos. Bueno, nosotros, mira, sacamos este año un indicador, un nuevo indicador de consumo que está muy relacionado con lo que es el comercio y los servicios, ¿no? Y cuando lo presentamos decíamos que estaban dando números positivos interanuales, pero que eso no era sostenible. Yo te hablo de enero de este año. Y la variación interanual se fue achicando cada vez más, y el último dato, que es el de junio, ya dio negativo. Más de un 2% negativo interanual. Entonces estás viendo las consecuencias de este impacto en la actividad que tenés. Y sí, y los números del EMAE, que son los números oficiales que aproximan el PBI, ya en mayo, que es el último dato disponible, te dio 5,5% negativo con respecto a mayo del año pasado. Es un número fuerte, principalmente empujado por lo que es el campo, la producción agropecuaria y la pesca. Ahí ves de pleno el golpe de la sequía, el shock de la sequía. O sea, en algún momento se va a trasladar al resto de la economía. Es inevitable eso. Y nosotros ya lo estamos viendo en términos del consumo que te decía recién, que los datos ya de junio dan negativo. El tercer trimestre creemos que es el peor, el más complicado, porque además tenés las elecciones primarias en el medio, y va a generar mucha incertidumbre. Y bueno, comerse de servicios yo creo que se va a ver afectado inevitablemente. Gracias Matías Wilson por haber hablado con nosotros y habernos acercado tu punto de vista. En cualquier momento volvemos a molestarte. Enorme placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.